Ahora acción. Lindo, muy bien. A ver chicos, fuerte. Sube, 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 Mónica a la palmera. Sube, sube, sube. Sube, mira. Se la comió. Pasó, que se bajó. Baja, 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 es bonita. Baja, baja, baja. Baja, baja, es bonita. Pinche la culita. Sube, sube, sube. Entonces la palmera sube, sube, sube. Y le subirá una banana. La comió. Comió. ¿Qué pasó? Baja, baja, baja. Me encuentro una banana. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué día es la palmera? ¡Mierda coles! ¡Mierda coles! ¿Qué día es la palmera, chicos? ¡Mierda coles! ¡Mierda coles! Muy bien. Hoy es día miércoles, Amor y Lindos. Y vamos a ver, para empezar ya. Por favor, nuestra mami nos pasa el libro. ¿De acuerdo? Y vamos a buscar esta página. Vean, chicos, buscamos esta página. Esta es donde está un taxi. Y acá les puse en la pantalla, Amor y Lindos, en la página 81. Los que ya tengan la página con lápiz abajo, escriben el nombre. Vamos a buscar crayón negro. Vamos a buscar crayón negro. Busquemos crayón negro. Saquemos crayón negro. Crayón negro. Vamos a buscar crayón negro. Crayón negro. ¿Esto sí? Por favor. Veamos la parte donde están los taxis. Sí, veamos donde están los taxis. En los taxis pongan el dedito, pongan el dedito encima del taxi grande. Solamente en tu dedito. No lo vayan a marcar, ¿ok? Dedito encima del taxi grande. ¿Ya lo vieron? Ya. Ahora tu dedito encima del taxi pequeñito. Solo el dedito. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el mediano? ¿Dónde está el mediano? A la... Acá va a... El mediano es al que le vamos a hacer una X. ¿Así vean? A este le vamos a hacer una X con su crayón negro. Al mediano, ¿ok? Listo, excelente. Escuche. Vamos ahora como cohete. Primero vamos a tocar, solo tocar con su dedito el cohete más chiquito. El pequeño, el más pequeño. Ahora con el dedito tocamos el mediano. ¿Dónde está el mediano? Aquí. Ah, ahora dedito donde está el grande, el más grande. El grande le vamos a hacer un círculo. ¿Círculo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El dedito. ¿Qué pasó? El dedito al barco grande. ¿Tóquen el barco grande? ¿Dónde está el barco grande? Ahora le toquen con su dedito el mediano. ¿Dónde está el mediano? Ahora el pequeñito. ¿Tóquen el pequeñito? Y al pequeño le vamos a hacer un círculo. ¿Igual? Ajá. Círculo al pequeño. Ahora le un círculo al barquito pequeño. A la moto le vamos a hacer un chequecito. Círculo al barco pequeño. Ay, gracias. Ok, vamos con las motos, ¿de acuerdo? Dedito primero. Dedito, vamos a tocar la moto que sea grande. ¿Cuál es la moto grande? Esta. Ah, ¿cuál es la moto pequeña? Esta. ¿Y cuál es la mediana? Esta. A la mediana le pueden hacer un chequecito. Un chequecito, un círculo o una S. Le vamos a hacer un chequecito. Le pueden hacer una X, un círculo, a la moto mediana, ¿ok? A la mediana, mi amor. A la que está aquí, ¿ves? ¿Ya? Si ya terminamos, vamos hoy a conocer un número, ¿de acuerdo? Un nuevo número. Vamos a pedirle a nuestra mami que por favor nos traiga nuestro cuaderno número uno. El de cuadros número uno. Y vamos a pedirle por favor que nos haga esto, ¿ok? Voy a dar un poquito de tiempo para que lo puedan hacer con marcador, puede ser amarillo, verde, algún color clarito, para que ustedes cuando lo repasen se pueda ver, ¿de acuerdo? Este es el número 6, ¿de acuerdo? Este es el número 6, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama este número? 6. A ver, en casita, ¿cómo se llama este número? En casita. 6. 6. Muy bien. 6. Ahora, ¿cómo ven? Con crayón, elijan un color, ¿saquen un color, un color, un color, cualquier color. Vamos a comenzar a repartar el número 6, ¿de acuerdo? Empezando desde acá, a ver, donde está la estrellita, vamos a bajar por la línea. ¿Cuál es color negro? No, con cualquier color, yo lo hago con un negro para que se vea, así que ustedes pueden usar otro color. Empiecen desde acá arriba, donde está la estrella, y van hacia abajo, y por último abajo tiene un círculo, para formar el número 6. Lo vamos a hacer con varios colores, ¿ok? Vamos a trabajar, amor. Vito, amores, en la pantalla, agarramos un color, el que nosotros querramos, y vamos a comenzar. ¿Crayón? No, crayón, no, crayón. Vamos a comenzar desde donde está la estrella, y vamos bajando. Seguimos, 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 y por último, acá, ¿ok? Y vamos con otro color y otro color. Varios colores al número 6, gran. 6. Lo siguiente es que agarremos nuestro lápiz. Vamos con el lápiz a repasar los números 6 que están abajo. Empezamos de arriba con el lápiz, y ya se pasamos. Con el lápiz, ¿ok? Con el lápiz. Y cuando terminemos de repasar los 6 pequeñitos, vamos a hacer el 6 en los cuadritos. Vamos a empezar aquí, y tratamos de hacer el número 6 sin ayuda. Ok, con lápiz. Los números pequeños se hacen con lápiz. Repito, amores, sí, los de abajo. Estos que están acá, y estos que están acá con lápiz, ¿ok? Repito, amores, si no vieron los que estábamos, si no vieron los que estábamos, si no vieron los que estábamos en casita, primero con lápiz repasamos estos que tengo acá, y luego ya hago el número 6 sin ayuda en la parte de abajo, ¿ok? No nos vamos a salir del cuadro. Dentro del cuadro hacemos el número 6. Necesito, por favor, que pongan mucha atención. La plana no la vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Y no estaré. La plana no vamos a hacer nada hasta el día viernes. Ok, amores, solamente trabajamos el número 6 grande, que es esta que tengo acá. Vamos a trabajar entonces el número 6 grande, y lo que vamos a hacer otra vez es que tienen que repasar de nuevo con 3 colores. Solo 3 colores, el número 6 grande. ¿Visten a repasarlo? Con 3 colores nada más, ¿ok? Estamos trabajando en el cuadro.